¿Sí? De la corteza nueva. Entonces, algunas cosas para comenzar. La neocorteza, ¿sí? Recuerden que es aquella que se divide, que se compone de seis capas básicas. Entonces, acá tenemos las seis capas. La primera capa, que se conoce como la capa molecular, ¿sí? En la cual vamos a encontrar muy, muy pocos somas. La mayoría son dendritas y axones, son sinapsis, que es esta que es de entrada y de salida dentro de las mismas. Es una capa de conectividad principalmente. La segunda capa, denominada capa granular externa, ¿sí? Es una capa en la que suelen haber algunas diversidades de neuronas, en especial neuronas estrelladas e interneuronas. Y esta capa, pues, recibe en vía de referencias, es decir, envía señales, ¿sí? A otras zonas corticales, principalmente del mismo hemisferio. La tercera capa, que se conoce como capa piramidal externa. Aquí la mayoría de los somas son de neuronas piramidales. Pero esas neuronas piramidales son más pequeñas que las que están en la capa 5, ¿sí? Entonces, esas neuronas, y también hay algunas capas, hay algunas neuronas estrelladas, interneuronas, ¿sí? Entonces, son neuronas que envían señales, o sea, que envían sus axones. Y aquí vemos las dendritas. Entonces, las dendritas están esparcidas hacia arriba, principalmente en la capa 1 y 2, para hacer sinapsis. Y envían sus axones a conectarse hacia otras regiones en otro hemisferio. Entonces, se van a cruzar a través de las comisuras hacia los otros hemisferios, ¿bien? La capa 4 será la granular interna. Y esta es la principal entrada del tálamo, ¿sí? Entonces, el tálamo, principalmente, se conecta con las demás neuronas de la corteza cerebral en la capa 4. Y aquí se establece, esto está lleno de células inhibitorias, de interneuronas. Entonces, esta es una capa de entrada, de señales sensoriales, motoras, o sea, todas las señales que puedan venir del tálamo, y donde se controla, que sería como el centro de control del resto de capas, ¿sí? Donde se están inhibiendo, excitando los componentes corticales. Tenemos, por ejemplo, la capa 5 de la corteza cerebral. En la capa 5 de la corteza cerebral, entonces, tenemos neuronitas más grandes, también piramidales. Entonces, son neuronas que envían sus axones dendritas hacia arriba para hacer conexiones en la capa 1 y 2, las demás capas, y así, y descendiendo, es de donde se proyectan hacia, principalmente, las vías descendentes del tálamo, del tallo cerebral, y de... que van a ejecutar los movimientos. La famosa vía piramidal, por eso se llama vía piramidal, que va a cruzar por las pirámides vulvares también, para la ejecución de movimientos. Y, por último, tendríamos la capa 6, que es una vía de salida, también de neuronas, hacia el tálamo. Entonces, la entrada del tálamo sería en la capa 4 y la salida a través de la capa 6. Y esta es la famosa capa multiforme, una gran variedad de neuronas. De esto está hecha la corteza cerebral. Aquí vemos que hay una variabilidad grande entre cortezas, principalmente entre las cortezas primarias, secundarias, y de asociación, y si son sensoriales o motoras. Entonces, se va a diversificar la extensión, lo grande de cada capa, y la cantidad de neuronas en cada capa, formando, pues, circuitos de procesamiento bien específicos. Bueno, ya sabiendo de qué está hecha la corteza cerebral, veamos un poquito la distribución anatómica de la corteza cerebral. Entonces, tenemos la cara, tenemos la vista lateral, la vista inferior, y la vista medial. En la vista lateral, lo que vamos a ver son unas montañitas, como unas cordilleras, que se llaman circunvoluciones o giros, unos valles, unas hendiduras, que se van a llamar cisuras o, en inglés, las fisuras, o... Ahí se me olvidó las... Bueno, cisuras es el nombre más común, o surcos, que el otro también es un surcos, cisuras, fisuras o surcos, ¿listo? Entonces, tenemos acá dos principales surcos. O cisuras. Entonces, sería la central, que sería esta que baja acá, central o de Rolando. La lateral o de Silvio. Entonces, tenemos la cisura central o de Rolando, y la lateral o de Silvio. ¿Sí? Y además, tendríamos la cisura parietoxipital, que en la cara lateral no se puede ver. Si no, hay que verla en la cara medial. Y la cisura que divide los dos hemisferios, que será la cisura interemisférica. Así son las principales cisuras. Las cisuras me dividen en grandes porciones del encéfalo, entonces, que es de la corteza, entonces, llamadas lóbulos. Entonces, anterior a la cisura de Rolando o central, tendremos el lóbulo frontal. Posterior a la cisura de Rolando, tendremos el lóbulo parietal. Ventral, a la cisura de Silvio, vamos a tener el lóbulo temporal. ¿Sí? Posterior a la cisura parietoxipital, el lóbulo occipital. Entonces, así es básicamente como se divide la corteza cerebral. Tendremos unos polos, polo frontal, el polo occipital y el polo temporal. Vamos con algunos de los giros, los principales giros. Entonces, tendremos, eso lo vamos a ver con más detalle cada vez que veamos uno de los lóbulos. Entonces, tendremos anterior y posterior a la cisura central o de Rolando. Entonces, el giro prerrolándico o precentral y el giro poscentral o posrolándico. O sea, o la circunvolución prerrolándica o poscentral. Tendremos tres giros frontales. El giro frontal superior, el giro frontal medial. Entonces, el giro frontal superior, el giro frontal medial y el giro frontal inferior. A nivel del lóbulo occipital temporal, el giro temporal superior, el giro temporal medial y el giro temporal inferior. A nivel del lóbulo parietal posterior, tendremos. El giro angular y el giro supramarginal. ¿Sí? Giro supramarginal y el giro angular. Y a nivel del lóbulo parietal, el giro supramarginal y el giro angular están separados por la cisura intraparietal. El lóbulo parietal superior inferior están separados por la cisura intraparietal. Cada uno de los giros y cisuras. Bien. En la vista medial, en la vista medial tendremos lo que ya hemos visto, ¿no? El cuerpo calloso, el cíngulo con los componentes anterior, medial, posterior y retrosplenial. Tendremos acá la cisura parietal occipital, la cisura calcarina, que me está diciendo los diferentes componentes posteriores, ¿no? Entonces, en el lóbulo occipital voy a tener esto que parece como una cuña. Si se dan cuenta, parece una cuña. Entonces, al parecer una cuña se llama cúneus. ¿Sí? Y esto parece una lengua. Entonces, al parecer una lengua se llama lingus o lingua. Giro lingual y el giro cúneus. Del cúneus. Anterior al cúneus, pues va a estar el precúneus. ¿Sí? El giro lingual, la cúnea, la cisura calcarina y el precúneus. Vamos a tener el lóbulo paracentral, que será alrededor de la cisura central, con componentes motores y sensoriales. Acá estaría la corteza cingulada. Y por último, componentes prefrontales, ¿no? Y... A ver su callosa. Bien. Acá tendríamos, por último, el lóbulo de la ínsula. Giro insular. Muy bien. Hasta aquí hemos visto los grandes componentes anatómicos de la corteza cerebral. Resulta que para hablar de la corteza cerebral se ha dividido con diferentes nomenclaturas y con diferentes mapas. Uno de los mapas más antiguos es el mapa de Brodman. ¿Sí? O la nomenclatura de Brodman, que es basada como en el tipo de neuronas, es el tipo de células que hay en cada corteza. Y entonces esto es un mapa sito-arquitectónico, histológico. ¿Sí? Esto fue más o menos propuesto alrededor de 1930, 35, por el señor Brodman. Y él dividió la corteza en 51 áreas. ¿Sí? Los números solamente son referencias, nomenclaturas. No tiene ningún tipo de significado funcional. Por eso ya casi no se usa. Esto es un mapa. Esto es una nomenclatura que se ha venido en desuso, pero pues en la literatura la mencionan como por referencia. ¿Sí? Entonces aquí vemos los mapas sito-arquitectónicos de Brodman desde el área 1, 2 y 3, que serán las cortezas post-centrales, la 4, corteza motora primaria, pre-central, la 5, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Hasta la 51, 52, 53. 51, digo 52, que es un número de áreas. Hasta la 52. Aquí están los diferentes mapas sito-arquitectónicos. Bien. Estas áreas de Brodman, pues algunas de ellas correlacionan con áreas funcionales, que es lo que nosotros nos vamos a aprender, una nomenclatura funcional. En la nomenclatura funcional, pues las áreas se dividen es por función, y la función pues recibe en una letra, que sería si es visual, B, si es audición, A, si es homestesia, S, y así sucesivamente. Y tenemos áreas primarias, secundarias, terciarias. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos las áreas de Brodman relacionadas con la vida, audición, las áreas primarias y secundarias. Aquí tendríamos las áreas relacionadas con la audición, primarias y secundarias, con el tacto, y las áreas sensoriales terciarias, o de asociación, serían estas. Y las motoras primarias y secundarias, y las motoras terciarias serían estas. Vamos entonces con la división anatómica funcional, que es la que nos interesa. Entonces, está dividida por letras y números en su mayoría, ¿sí? La divide en áreas primarias, secundarias y terciarias o de asociación. Las áreas primarias básicamente se refieren a áreas sensoriales, donde llegan las informaciones, las señales talámicas, y por lo tanto, bueno, a excepción del olfato, donde llegan las señales primarias, se comienzan a construir los estímulos, las percepciones, ¿sí? Entonces, tendríamos el área visual primaria, área auditiva primaria, área sumestésica o somatosensorial primaria, área gustativa y olfativa primaria, y el área motora primaria, ¿sí? Que serían estas, las que están más oscuritas. Las áreas secundarias serían, tendrían una funcionalidad de integración de las señales que llegan a las áreas primarias, serían de una sola modalidad sensorial, ¿sí? Y entonces, tendríamos las áreas secundarias, como las premotoras, ¿sí? Motoras suplementarias, la secundaria de cada modalidad sensorial, ¿no? Visual, auditiva y somestésica, olfativa y gustativa, también tienen secundarias. Y, por último, las terciarias, solamente tendríamos el área de asociación prefrontal, el área de asociación parietoxipotemporal, o la TPJ, que sería la unión temporoparietoxipital, y el área de asociación límbica. Esas serían nuestras áreas de asociación. Muy bien, hasta ahí tendríamos como las divisiones de la corteza cerebral.